Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Virgo, esta semana vamos a ver cuál es el maravilloso horóscopo semanal. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Se quedó esta, estas dos. Tu mensaje es lo siguiente. Esta semana vas a tener una guía divina, vas a tener ese maravilloso ángel que hoy ha llegado a tu vida. Y esto es porque en vida hubo una persona, hubo un ser humano que te quiso de sobremanera, fue una persona a la cual tú amaste, respetaste, fue una persona que estuvo en tu vida y hoy ya no está, pero se ha convertido en ese ángel protector en tu vida que te va a estar llevando a lo largo de esta semana de la mano, te va a estar cuidando, vas a sentir nuevamente su amor, su presencia, su cariño, vas a sentir toda esa luz y energía. Incluso vas a poder percibir a lo largo de esta semana el aroma característico de esta persona que en vida era alguien muy importante para ti. También te dicen los ángeles que esta semana estarás viviendo ese sentimiento de un nuevo amor en tu vida. Puede ser que llegue una nueva persona en la cual tú estés flechado y se flechen, o bien empieces a darte cuenta que el único y verdadero amor es el que tú necesitas darte a ti mismo, a ti misma, para que tú empieces a florecer, empieces a tener esa reestructura como ser humano y a salir adelante de todas las circunstancias que puedas estar viviendo a lo largo de esta semana. En el trabajo, te dice el universo, ha llegado el momento de que te integres. Intégrate a ese ambiente laboral. Tú convives con muchos tipos o estereotipos de personas. Cada uno tiene una idea diferente. Unos son más inteligentes, otros les cuesta un poco más de trabajo, otros tienen ideas más interesantes, unos son buenos para una cosa, otros para otra. Entonces debes de hacer un muy buen equipo para que esta semana en equipo todos reciban ese éxito, esa prosperidad y vas a ver cómo esto el universo se los va a recompensar porque entonces cada uno va a empezar a tener ese ascenso incluyéndote a ti que han estado esperando. En el negocio, de igual manera, necesitas complementarte en un todo con lo que hay, con lo que tú estás haciendo y con tus empleados. No los mires por debajo de los hombros porque ellos son la base fundamental de tu negocio, de tu sueño que ahora es una realidad. Así que empieza a ser una estructura de trabajo, empieza a hacer cambios y principalmente de actitudes de tu parte hacia las personas con las que tú estás trabajando. En el amor te dice el universo que tú tienes una nueva visión, en esta nueva relación que te estás dando la oportunidad de conocer y convivir con este ser humano. Tú tienes una nueva visión de lo que quieres, de lo que estás experimentando. Vas por muy buen camino, estás con la persona indicada porque los dos o las dos o esta relación empezaron, vienen con un arrastre de las mismas emociones y de los mismos conflictos en sus relaciones. Así que esta es una muy buena oportunidad para que esta semana entre los dos tengan una nueva visión de qué es lo que van a hacer con su relación y cómo va a empezar a funcionar. Esta semana van a dar un gran paso en donde van a formalizar la relación de ser una salidita o de ser amigos, de estar saliendo. Hoy tú o la persona con la que tú estás saliendo te van a decir quieres ser mi novio o mi novia y entonces ahí es en donde tú tienes que alzar los brazos al cielo y decir sí y dejarte llevar por esta gran emoción que el universo te está dando la oportunidad de vivir. En tu matrimonio de igual manera tú eres una persona que está constantemente cambiando, no se da por vencido ni por vencida. Sabes que la relación está bien, solamente necesitan cambiar esa monotonía del día a día. Así que esta nueva visión te está dando la oportunidad para reestructurar nuevamente tu matrimonio. Vienen ahí algunas vacaciones, disfrútenla, váyanse a algún lugar en donde puedan estar a gusto, en donde puedan disfrutar y van a ver cómo regresando las cosas van a ser de una manera más divertida, más amorosa en la relación. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta nueva visión te está dando la oportunidad de darte cuenta que tienes que esperar un poco más y estás esperando a que llegue el amor indicado porque en las relaciones pasadas tú corrías, corrías, corrías y tomabas decisiones precipitadas. Eso no te dejó nada bueno en tu vida, ya lo pudiste notar y entonces ahora estás esperando únicamente tranquilo y tranquila a que esta oportunidad llegue pero ya no porque tú la estés forzando sino porque sea lo indicado y esto el universo te lo va a recompensar. ¿Ok? Hay que dejar a un lado las vidas pasadas, necesitas sanar un poco todas esas ideas del pasado, todas esas tristezas, empiézalas a purificar, a sacar de tu cuerpo. Te voy a dar un remedio muy importante, esto te va a ayudar. Número uno, hazte un tecito muy ligero con hojas de ruda, esto te va a ayudar a limpiar tu cuerpo de cualquier energía interna pero es muy poquita ruda, ¿Ok? Porque no sabemos si te pueda causar alguna cuestión alérgica, por eso es únicamente muy, muy, muy poquitas hojitas de ruda, únicamente para darle un toquecito y eso te va a ayudar a limpiar y a depurar tu cuerpo. Si estás embarazada o tienes duda de que estés embarazada, no tomes ninguno de estos tés porque entonces podrían provocar alguna otra situación. Este, te decía, bueno, pues esto te va a ayudar a depurar tus vidas pasadas. Si no puedes tomar el té, bueno, pues entonces un baño de ruda, eso te hará muy bien para cortar todas las energías del pasado, las energías negativas. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 23, tu día de éxito y prosperidad es el día martes y el color que te va a ayudar a que esta nueva visión esté generando energías positivas dentro de tu cuerpo, mente y espíritu es el color amarillo y morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.